En la 103.3 regresa Water 40 ¡Pum! ¡Cum, com, 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 com! ¡Ah! 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 Señoras, estamos de vuelta aquí en su programa Water 40 y bienvenidos al ¿Qué tú prefieres? ¿What do you rather? Un espacio donde colocamos dos situaciones súper random y nosotros debemos de decir en cuál preferimos estar Por ejemplo, Panda, Yambilla Nueva ¿Tener un avión privado o tener hoteles gratis en el mundo de por vida? ¿Hoteles gratis en el mundo de por vida? ¿Eso es lo más caro? ¿Tú crees? Pero si elijo, si un hotel bien, ¿tú sabes lo que se gasta en esta día? Tienes razón, me voy por ahí también Claro, hoteles gratis siempre Sí, pero ¿y cuándo es un destino muy lejos? Bueno, pago el pasaje El vuelo es caro Claro, pero ¿y el hotel? El hotel es caro también Por ejemplo, aquí en Japón El hotel es carísimo El pasaje es carísimo también Pero el hotel, o sea, me ahorro lo de la estadía y puedo tener otro tipo de experiencia allá Bueno, también me voy con el hotel Me voy con el hotel ¿Tener la apariencia de un niño de 10 años toda la vida ¿O tener la apariencia de un señor de 70? De 10 años ¿De 10 años? ¿Yo la tengo? Yo también A mí me dicen que yo paraco de 15 Bájale algo, por favor Yo paraco de 15 Siempre con una carajita como que tengo en el colegio todavía Claro que sí Bueno, si te veo con un uniforme, con una colita Claro, dos colitas, sí Pero yo tengo carita de baby face ¿Y qué se sentiría tener como una cara así? Que todo el mundo te agarre los cachitos No me acuerdo, no Pero siempre ha sido buchú, la verdad Claro que sí Dice aquí ¿Comer palomitas de maíz saladas con mantequilla o palomitas de caramelo dulce? Saladas con mantequilla Porque siento que las Con caramelo dulce Las palomitas de caramelo dulce Llega un punto como que tú te empalagas Y tú no quieres comer más Yo una vez me comí una en un centro En un mall que es famoso Que es venezolano de aquí Ajá Y Esas son buenísimas Mira Pero me jalté Como que no quise volver a probarla No, tú sabes lo que tú haces Tú compras dos medianas Una de caramelo y una de queso Y las juntas Y la echas Ay, las de queso son ricas Las de queso No, pero mezclas con esas de caramelo Eso dice quítate Eso es una bomba Eso dice quítate Quítate tú que llego la caballota Mira La mami que tiene el tumbao Dice aquí Ser Ser O no ser Ser un perro O un gato Ser un perro o un gato Yo prefiero ser un gato El gato Mira que me gustan los perros Pero el gato es más independiente El gato lo joda menos Y el gato se parece mucho a mí Que no le gustan como que Lo joda mucho Y como que tiene el cuerpo Solitario Exacto Tiene el cuerpo como que así Como que Él se puede meter en cualquier lado Tú ves que se mete en los balos austrios Y no choca ni nada El gato es temperamental Entonces Dependiendo del día Él está en ti Si no, no está en ti Tú nunca has visto un gato Dice que feliz Dice que jugando Como hacen los perros Yo tenía una que iba Cuando tú le llamabas Misha, Misha Y ella iba ¿Cómo se llamaba? Misha 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 Miso, miso Usar ropa Ah no Que te salga una culebra O que te salga un ratón Un ratón ¿Por qué es eso? Una culebra me muero Mira pero un ratón en el ojo Y si te salga Tú ya te metes en el cuerpo Y tú comienzas a ir a bailar Mira porque me lo quito Pero la culebra me muero Ahora que me acuerdo una vez Mami estaba en el patio de la casa Y en el patio Tenemos como una zona Que guardamos muchas tablas Y muchas cosas como que ya no usamos Y ahí había un cubre cama Ella quería coger Un cubre cama Como que viejo Así Ella lo cogió Mi amor El cubre cama Y se lo puso así En el ojo Porque ya lo iba a utilizar Para algo Mi amor Cuando ese ratón Comenzó un brincalizáltalo En el cuerpo de ella Y ella comenzó a vocear así Así mismo Y dije Ay Dios mío Están se encuentrando Mami O un ladrón se metió Mi amor Mira Eso es fuerte Un ratón que se te mete así En el cuerpo Y tú no puedas No puedas como salir Ni nada Así que me refiero A mi culebra No pero yo Estoy en ratón Aún así prefiero ratón La culebra Me muero Caigo tieso Pero hay culebras Que son inofensivas Hermana le tengo fobia Hay culebras que no tienen veneno Fobia La fobia es algo Que tú no la puedes controlar Es una fobia Ok Ese es el animal Que más fobia le tengo en la vida Pero tú la vito O sea en vivo Sí Y no puedo Me pongo tieso De verdad Como un palo No de verdad De verdad Que te sano Usar ropa interior sucia O sin ropa interior Sin ropa interior Sin ropa interior Claro Hasta el principio incómodo Pero después ¿Qué pasa en las horas? Pero espérate Porque la sucia Tú la puedes voltear una vez No mi hermano Eso es lo mismo Eso es lo mismo Porque es una capita de tela Bueno si tú andas de viaje Ese caminado Con ese pelerí Digo ese roceo Ahí Ese roceo No iba a decir Era el roce ¿Qué querías decir? Ese es rosado Sudando Mira está fuerte No Está fuerte No no Yo prefiero sin ropa interior Ser la primera persona En explorar un planeta O ser el inventor De una droga Que cure una enfermedad mortal El inventor de una droga Que cure una enfermedad mortal Ayuda al mundo Y me hago rico Sí porque mira El primero que fue a Marte ¿Quién menciona a ese tipo? Ay Dios ¿Quién fue el primero Que fue a Marte? Un gringo ¿Quién lo menciona a ese tipo? ¿Nadie hablaba de él? Entonces prefiero el de la droga Bueno si el de la droga Además va a curar una enfermedad mortal Claro No va a ser una droga Y te va a ayudar el mundo a ti Con dinero Y me van a dar mi cuarto Claro que sí ¿Qué más? Ser completamente invisible por un día O poder volar por un día Volar Invisible Es verdad Yo no puedo Yo siento como que me voy a sofocar volando Oye No es que dura mucho tiempo así Pero tú no te tienes que mover como Superman Superman no volaba con las alas Ah bueno Yo también Te dijeron a la tiafo ¿Qué te dijeron? Mira porque tiene que ser duro Ese bricero allá arriba Mi amor Mira Y eso mime Me pongo una gogol Eso mime Vengo ahora Hay unos pajaritos que se te meten en los ojos Que pican más que el DH Cuando tú estás montando bicicleta Oye lo que tú estás pensando En vez de En vez de Yo no estoy en volar Yo no estoy en volar Yo no estoy en volar ¿Qué te dijeron que es invisible? Ay no Yo no estoy en volar Se pareciste tanto a Evelyn Ahí Es verdad Que no estoy en volar Papo No estoy en volar Mira ya te siento niña Evelyn Mandaron un video ahí De verdad te siento niña Claro que sí Ay Evelyn Atención Me tiene ligado pinto Dice aquí ¿Vivir sin aire acondicionado En un país muy caliente O vivir sin calefacción En un país muy frío? Mira mi hermano Vivir sin ¿Cómo me va a parar? Vivir en un país Caluroso Sin aire acondicionado ¿Cómo estamos aquí? Exactamente ¿Tú sabes lo que es ese frío Que se te mete en los huesos? No Y sin calefacción Mira No Eso es horrible Yo una vez fue a San Francisco California Y La calefacción Estaba dañada De la casa de mi amiga Y yo tenía que dormir Con guantes Pregúntale a Irma Con guantes De frío Porque yo amanecía Con la mano así Que no la podía ni abrir Yo dormía con dolicra También allá afuera Y dormía Irma dormía con un abrigo Yo también Al principio Después yo me fui adaptando Y en la casa no había nada Rosemary Ni un abanico Ni nada O sea no te creas Que había un aire Era el frío de afuera Que entraba a la casa Claro Y que esas casas Son de madera Entonces era más rápido No 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 Yo así Con la mano así Con tollo y guantes Te amanecía yo Con la mano así Con artritis Ay padre Y moradas Volar a la luna O visitar Las profundidades del océano Nunca el océano La luna Volar a la luna Aunque mira Yo veo esa serie Que se ve ese vacío En la luna O sea en el espacio Y me da una Me da como una ansiedad Me da como Un ataque de pánico Ver eso ahí Que tú O sea no hay nada Donde tú caigas Tú no ves nada Y la gravedad La gravedad Me gustaría ir para allá Para eso Para sentir como se siente Está así como En el aire Claro A mí también Pero el punto Trancado en esa nave Espacial Hay una película De un muchacho Que ellos fueron A una misión Yo no sé si tú la viste Y ellos fueron A una misión ¿Verdad? Entonces él Cuando ya la nave Se iba Él se cayó Y le dio como Un satélite Y lo dejaron botado En la luna Entonces él tuvo Como que sobrevivir Marte ¿Se llama Marte? Fue Marte Que lo dejaron botado Con Mark Wahlberg Digo Matt Damon Ajá Y él le plantó Y todo Chulísimo Esa película El marciano Se llama Ajá Pero él supo Ajá Él supo Ajá Ajá Él sabía mucho De química y física Porque mira Todas esas cosas Que él hizo Y que para siempre Esa mata Y que liga El óxido Con el hidrógeno Excelente Señores Hasta aquí Hasta aquí Nuestro ¿Qué tú prefieres El día de hoy? Por ahí venimos A debatir En nuestra hora del té No se vayan Que seguimos Con muchísimo más De Water 40